Si el gobierno cubano fuera realmente inocente en la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas, hubiera permitido que los dos sobrevivientes que sólo han tenido heridas leves, hablaran inmediatamente a la prensa contando lo sucedido. Así de simple. Se habrían sacudido toda sospecha de encima. Les habría sido útil esa inmediata declaración. ¿Por qué no lo hicieron? Si no hay nada que ocultar, ¿por qué esconder a los testigos en su lugar? Han secuestrado a estos hombres bajo el pretexto de la investigación y hasta la Cancillería sueca ha tenido que confesar que se los han dejado ver brevemente, pero que no pueden precisar siquiera el lugar exacto donde los tienen, o donde los interrogan, o donde los amedrentan, amenazándolos con abrirles una causa no sólo por homicidio vehicular, sino por actividad subversiva, espionaje, lo que se les ocurra. Porque el régimen de La Habana pudiera estar tentado de repetir con estos jóvenes políticos europeos el caso de Alan Gross, con el que el castrismo logró detener de un golpe la colaboración norteamericana con la disidencia interna. Así que este caso les serviría para intentar cortar de un tajo la colaboración europea con la oposición pacífica cubana. Llegado a este punto, ni a Suecia ni a España les va a interesar que se sepa la verdad, si no sacar a los suyos de Cuba a como dé lugar, al precio que sea. Y como caigan en esa trampa, como todo indica que están cayendo, entonces hay sólo dos escenarios. En el primero, a estos activistas europeos les espera unas largas vacaciones en las mismas morras castristas y en el segundo son puestos en libertad a cambio de que se calle en la boca. Pensándolo bien, hay sólo una manera de impedir ambas cosas, haciéndole pagar el mayor precio posible al régimen por su osadía.